Noticias, cuarenta mil watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero veintitrés veintinueve, Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más bajos en el mercado. La formalidad de las empresas es una tarea bien generada. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente en el mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo tan lento en los mexicanos. Las leyes han dilapado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter. Arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Bueno, pues listo, ya estamos al aire. Buenas tardes. Te estamos transmitiendo nuevamente en Solo Negocios Radio, para Radio Mexicana, en el AM 1300. Y pues por las redes sociales a través de Facebook. Y todavía seguimos transmitiendo desde nuestras oficinas, ya que seguimos en esta etapa de quedarnos en casa y de háganle como puedan, verdad, para que sus negocios sigan funcionando. Pero bueno, tenemos que salir adelante. Y hoy tenemos aquí a un invitado que le ha estado últimamente echando muchas ganas en cuanto a la reactivación económica de la ciudad. Tiene ya algunos compromisos y algunas campañas que ha iniciado para poder reactivar la economía. Así que, bienvenido, Tor. Tor Salayandía, presidente actual de Canasintra, Ciudad Juárez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guillermo. Gusto en saludarte. Muchas gracias por invitarnos al programa. Saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Gusto en saludarlos. Pues bueno, hoy queremos tratar algunos puntos. Pues principalmente, bueno, sabemos que tienes poco en la cámara de comercio, perdón, en Canasintra, me traicionó ahí la experiencia anterior. Tienes poco trabajando ahí, pero has estado muy activo porque has entendido que el comercio en esta situación atípica que está pasando la ciudad, que está pasando la industria, pues no se puede quedar quieto, no puede quedarse como quizás algunas oficinas o como nosotros, por ejemplo, los contadores, que podemos hacer trabajo a través del home office, ventas o algo así, pero la industria no puede hacer home office, ¿verdad? Entonces, tiene que estar activa, tiene que estar trabajando. ¿Qué has visto en esta situación que inició hace ya unos meses y que pues no se le ve final? Sí, mira, bien lo dices, Guillermo. Mira, Ciudad Juárez es una ciudad muy bondadosa, muy generosa, para todos hay, pero lamentablemente llegó la pandemia y los indicadores económicos de 6, 7 meses atrás ya venían a la baja. Llega la pandemia y sopas para abajo ahora sí. Y bueno, empezaron a caer todos los indicadores económicos, los podías ver a nivel nacional, a nivel internacional. Ahorita en estos momentos, cuando tú ves las expectativas del Fondo Monetario Internacional o de otras organizaciones a nivel internacional, ven una caída económica muy fuerte, pueden, quieren o pueden, se puede decir que pueden comparar como la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos. Desde que fue la primera vez por ahí de marzo lo de la pandemia y que nos mandaron todos encerrarnos, a mí me preocupó mucho en el sentido de, digo, la salud, claro, es muy importante, pero no somos médicos. O sea, tenemos que agarrar la bandera, sí, y de cuidarnos porque si no tenemos salud, no tenemos nada. Pero si a eso le agregas el factor económico y lo juntas, una caída de salud, una caída económica, haces un polvorín social y se vuelve muy complicado todo. Entonces, nosotros desde el inicio de todo esto dijimos y lo promulgamos y lo estuvimos ahí cabilleando diciendo de que tenemos que ser muy cuidadosos cuando mandamos todos a encerrar porque tenemos que cuidarnos, sí, pero es que si cierras todo vas a ocasionar un problema más difícil. Esa fue siempre nuestra visión. Y bueno, ahorita, la situación económica, ahorita ya después de los 100 días que me han preguntado, ¿cómo lo has visto? Les digo, no, esto apenas empieza. El problema económico ya está ahí, no hay demanda. Los que han podido abrir sus restaurantes o sus sectores económicos que han pasado ahorita que estamos en semáforo naranja, que han podido abrir, pues están abiertos, pero pues no traen chamba. ¿Cómo están trabajando? De hecho, yo creo que como Ciudad Juárez somos una de las pocas ciudades que ya vieron esta película. Y ya la vimos en el 2008, 2009, cuando hubo esa crisis en Estados Unidos por el sector hipotecario, que al final de cuentas fue una crisis a nivel mundial, una baja en la economía, para nada comparada con lo que está sucediendo ahorita, fue mucho menor, pero se juntó con el problema de los carteles aquí en Juárez, la violencia. Pero lo que lo hizo más difícil no fue precisamente la guerra al narcotráfico o los carteles, sino que las maquiladoras dejaron de contratar y despidieron a muchas gentes. Hubo varias plantas que cerraron. Entonces, ¿qué sucedió? Que todos esos trabajadores que se fueron a sus casas sin tener de dónde sacar dinero, pues empezaron a ser contratados de halcones, de inclusive, desgraciadamente, hasta de asesinos. Y por míseros cinco mil pesos los contrataban, ¿verdad? Ya lo vivimos esta historia. Y sabemos lo importante que es mantener la economía trabajando. Entonces, creo que es una tarea muy difícil como ciudad. Es un reto muy difícil que tenemos que enfrentar. Quienes tenemos una empresa, quienes tenemos años manejando nóminas y trabajando en una empresa, sabemos que esto no va a ser fácil, que no podemos dejar a nuestros empleados sin ese sustento, pero también a nosotros, ¿quién nos ayuda? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos seguir llevando recursos? Porque ya he oído hablar de muchas historias en el sector. Por ejemplo, gente que el dinero que tenían como capital de trabajo lo han utilizado para pagar estas nóminas sin tener ingresos. Y dicen, ok, se va a reactivar la economía. Yo ya no voy a tener cómo inyectarle para comprar materia prima o insumos, porque ya me lo gasté. Ya me lo gasté en mantener nóminas, pagar impuestos, pagar seguro social, Infonavit, dice ISR. Y ahora que me vuelvan a contratar, que me hablen y que me manden una orden de compra, pues no voy a tener con qué surtir. Yo creo que en la industria, sobre todo ustedes como Cámara Industrial, que dependen mucho de la maquiladora y con los tiempos tan largos que tiene la maquiladora, ¿ya han visto algo con eso a las maquiladoras? Que a lo mejor bajo esta situación se reduzcan esos tiempos de pago o algo para ayudar a las pymes de Juárez. Sí, mira, hemos tratado de hacer varias iniciativas. Ahí tocaste, ahí en lo medular, yo pienso, ahí, Guillermo, si muchas, bien lo dijiste, muchas empresas, ya se les acabó el parque, ya no traen lana, traen su colchón y pues ya se les gastó porque tuvieron que seguir pagando impuestos, nóminas, salarios, etc., etc., ¿no? En el mejor de los casos, ¿verdad? Pero cada empresa es diferente, cada empresa tiene sus compromisos. A lo mejor unas empresas están más apalancadas que otras. Y hay otras que no pudieron, realmente tuvieron que bajar la cortina. Y yo pienso que ahorita ya no van a poder, ahora sí, abrir. Lo ideal sería, dijeras tú, bueno, ya bajaron la cortina y que ahorita que ya se empiecen a reactivar, pues nomás la abran y ya, y que no hayan tenido todos los compromisos que te digo de créditos, de demandas laborales, de demandas de créditos, de demandas de todo tipo. Yo digo que muchas empresas ya no van a poder abrir. Y de las iniciativas que te digo para los proveedores que le trabajan directamente a la maquiladora, hemos promovido varias iniciativas. Una es la del Plan 30 famoso. ¿A qué se refiere esto? De que al menos por este tiempo de contingencia se pongan las pilas de alguna manera y le paguen a su proveedor a 30 días. ¿Para qué? Pues para que haya un poquito de liquidez, hombre. No para que, porque se les cayó la chamba. No para otra cosa, sino para que le den más rápido vuelta su dinero y no los pongan tan aprietos. Porque lo único que están haciendo es este... Ahorcarlos. Ahorcarlos más. Entonces, no ha avanzado porque ahorita ellos, ellos el argumento que dicen es de que están en la fase de también de echar a andar sus fábricas, de ver cómo convencen a sus gentes de que no tengan miedo y que no va a haber un punto de contagio en sus centros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no han querido o no lo han tomado la seriedad, si lo quieres llamar de una manera, a lo mejor muy agresiva. Pero yo lo veo así, le digo, oye, pues échale las manos al menos de esta manera. Pero no hemos podido... No nomás nos acercamos a la índex, también les mostramos métricos, ¿no? Mira, vamos a medir esto. A ver de qué medida podemos echarlo a andar. Pero ni eso hemos podido hacer. Fíjate que yo veo algo bien importante ahí. Las grandes industrias internacionales, la maquiladora, que al final de cuentas aquí en México somos un taller, ¿verdad? O sea, maquilamos y procesamos insumos o algunos productos terminados, pero todo el corporativo está en el extranjero. Y en el extranjero hay mejores condiciones crediticias que en México. Claro. Si no cruzas aquí la frontera y las tasas de interés, pues nada que ver con las tasas de interés aquí. La facilidad con la que les prestan o consiguen préstamos. Por ejemplo, una empresa americana contra una empresa mexicana, pues está lejos. Estamos a años luz de distancia en eso. Entonces, ¿cómo es posible? Yo siempre he dicho que una empresa que tiene acceso a dinero barato en Estados Unidos o en el extranjero, en Europa, en otros lados, venga y a las pequeñas empresas que no tienen acceso a financiamientos económicos, se apalanque con ellos. Porque es lo que están haciendo. Están apalancándose con las pequeñas. Entonces, ahí es cuando dejamos de ser competitivos como industria local o como proveeduría local. Porque yo no tengo el acceso al financiamiento que puede tener un proveedor extranjero. Entonces, también eso siento que le pega mucho al crecimiento de la proveeduría local aquí en la ciudad, ¿no? Ese es un gran tema, Guillermo, y me lo han preguntado por las declaraciones que hice la semana pasada acerca de eso. Le dijo, es que tenemos que estar todos, es que la parte financiera es una parte, ¿verdad? Pero, lo dije muy claramente, han fallado las maquiladoras también ustedes en involucrarnos en ayudarnos, en meternos a esa cadena de valor. Lo han dejado solo de ahí nomás, ¿verdad? Y es un trabajo en conjunto, o sea, pero lo agarraron para ellos nomás de esa manera. Pero es un trabajo en conjunto en el punto de vista financiero y desde el punto de vista de gobierno. A ver, gobierno, sí queremos que vengan estas empresas transnacionales o inversión extranjera, pero también queremos que vengan con una bandera de desarrollo. Y la única manera de venir con una bandera de desarrollo es que ustedes como gobierno saquen una ley de proveeduría o algo así. ¿Sabes qué? Te vas a venir aquí con estos incentivos, sí. Pero si tú, siempre y cuando, si tú, si necesitas desarrollar insumos y no los hay, pues desarrollalos. Y aquí está gobierno con tanta lana o banco con tanta lana y aquí están los empresarios también con tanta lana. Lo he dicho muchas veces, o sea, estamos puestos. Hay empresarios muy agresivos, Guillermo, que realmente se la han echado para enfrente con su gente. Y les digo, los empresarios tienen metido, desde el punto de vista industrial, tienen metido su lana en la gente, en la maquinaria, hombre. No la tienen metida en los bancos allá en Estados Unidos. No, 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 la tienen metida en su gente, en su gente y en maquinaria porque les dicen que aquí está un contrato y órale, se van con toda la carrucha para enfrente y agarran a su amigo rico y le bajan una lana. No, amigo, mira, Guillermo, vamos a hacer esto. Y le convencen a su papá o a su mamá y dicen que van a hacer. Y le dan para adelante y al último los dejan embarcados, hombre. Porque no hay esa reciprocidad que andamos buscando. Hay una falta de entendimiento y buscar puntos de acuerdo, Guillermo. Y es muy complicado, a veces muy complejo. Y a veces no lo entienden. Y no lo más de las pymes. Pues la verdad te felicito porque estás haciendo algo que normalmente no lo hacen. Nos andamos peleando con las autoridades, facilidades, pero yo creo que tenemos que ir al fondo, a lo medular que son estas cosas. Vamos a ir a un corte. Nosotros nos quedamos aquí en las redes sociales, en la estación de radio. Van a un corte y ahorita regresamos. Adelante con el corte. Pues sí, sí estás tocando algo. Yo creo que es lo difícil, ¿no? Porque, como dijiste tú, aquí el empresario, una empresa como la tuya, como las nuestras, o, pues, estás embarcado al 100%. Y es muy poco el apalancamiento que a lo mejor tienes por el difícil acceso. Y lo que quieres es pelear un contrato y tener la seguridad de que tu inversión en maquinaria que estás haciendo, en equipo de, la otra vez vi que compraste ese equipo de primera mano, de tecnología, de última tecnología, pues, porque tú estás esperando y estás comprometido. Y luego que de repente la maquiladora se vaya por unos centavos más barato a otro lado, pues, está canijo, ¿no? Esa es la bronca, Memo, y lo dicen, es que estamos pidiendo productividad, perdiendo productividad, pero no competitividad. No, estamos perdiendo de las dos. Porque a nosotros, como proveedores de un proceso productivo, Memo, haz de cuenta que nos comparan con los proveedores de Asia. Y de Asia, tú sabes que Asia, pues, llámese China, llámese Corea, llámese todos esos países que han sido muy agresivos con sus costos. Entonces, la maquila local o la empresa tractora local trae sus insumos de allá con precios muy, muy bajos. Entonces, pues, sí, nosotros, para que nosotros nos compren, tenemos que llegar a ese precio. Pero no se puede. Las condiciones son diferentes. Y menos ahora con el tratado que acaba de entrar, donde te exigen mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo. Pues, todo eso te va a elevar los costos considerablemente. Exacto. Exacto. Entonces, digo, sí, así como lo veo, a lo mejor los que están más enterados de cómo está el T-MEC ahorita y de los cambios que ha habido, podrán decir otra cosa. Pero yo, como lo veo, es que si no desarrollamos a las pymes, llámese a las pymes en general, no necesariamente industrial, si no desarrollamos a las pymes como debe de ser, y nos metemos a un plan fuerte, agresivo de desarrollo, el T-MEC, Guillermo, yo lo veo que no va a ser de beneficio para Ciudad Afro. Va a ser algo más como un tratado de libre comercio. Como uno de los muchos tratados que tenemos firmados. Exacto. A lo mejor alguien lo utiliza, pero no detona. Así es, así es. El motor económico de todas las, de todos los capitales en el mundo, de todos los países, son las pymes. Vamos al aire. Ya estamos de nuevo en el aire. Buenas tardes a quienes se están uniendo con nosotros. Pues, ya estamos en esta entrevista, en esta plática. Más que no es una entrevista, es una plática, porque queremos platicar de la que es la actividad industrial en Ciudad Juárez, que nos reconocen mundialmente como una ciudad industrial, y en cuanto a la industria maquiladora. Y no somos como luego salen en las películas, con esas que van el camioncito y ponen unas maquiladoras que parecen talleres de rancho, así, y la gente no. La industria maquiladora de Ciudad Juárez es de primer nivel, junto con su mano de obra que tiene años capacitándose y preparándose. Me ha tocado saber de maquiladoras que se van buscando precisamente esos centavos menos en otros países, y después regresan. Porque aquí la mano de obra ya les lleva años de ventaja. Y preparar a otra, hasta mentalmente, a otros trabajadores, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que seguir aprovechando esto. Y como te decía, Thor, qué bueno que tú, como cámara, que representas a las empresas juarenses. Porque tú no estás representando a los industriales que vienen con capital extranjero para poner un taller, una maquiladora, y luego irse cuando la situación no les convenga. Tú estás representando a los dueños de las empresas locales, a los que tienen su inversión y su patrimonio en un taller, en un maquinado, en una constructora, en muchos giros, que le dan actividad económica a Juárez, y que generan la mayor cantidad de empleos de la ciudad. Entonces, lo que se busca a través de esta cámara, pues es eso, ¿no? Generarle las condiciones adecuadas. ¿Cómo encontraste? Vamos a platicar un poquito de la cámara, porque me gustaría que a través de esta plática, a quienes nos escuchan, vean los beneficios de poderse afiliar a la cámara, ver qué estás haciendo por ellos, y por qué participar y no ser como somos muchos aquí en la frontera, atípicos, nos vale gorro. Y esperamos a ver que las cosas se resolucionen solas, y yo veo nada más por lo mío y los demás que le hagan como puedan. ¿Cómo encontraste la cámara? ¿Qué proyectos, aparte de este Plan 30, que es muy bueno y ojalá la industria te apoye? ¿Qué otros proyectos traes? Sí, mira, me tocaron tiempos difíciles, Guillermo. Yo tengo de, entré a mitad de febrero a lo que va la fecha, ¿no? Son cuatro o cinco meses. Pues desde que empezó todo esto prácticamente. Desde que empezó esto, o sea, me llegó y me tupieron duro, ¿no? Entonces, lo que yo he promulgado, te digo, lo que yo he venido trabajando es precisamente que ahorita, ahorita en estos tiempos, más que nunca, debemos de estar las pymes, todas las pymes, y todos los sectores económicos más unidos que nunca. ¿Por qué? Porque si no estamos unidos de esta manera, va a llegar la pandemia como ha llegado y nos va a zarandear de una orilla para el otro lado y no vamos a poder desarrollar nada. Y ahora con la entrada del TIMEC, igual. Si no desarrollamos a las pymes, no va a servir de nada. Viendo todo este panorama económico y de salud, que aparentemente, pues, ya la llevamos, ¿verdad? Con lo de la salud. Y ahorita ya se habla de un segundo rebrote o de una segunda ola. Los datos no han sido muy precisos, etcétera, etcétera. Pero yo me enfoqué, como digo, desde un principio a la cuestión económica. Y viendo toda la situación, cuando vas a las empresas, me he dedicado a visitar empresas, a escucharlos, verlos, de todos los sectores económicos. En esencia, la Canacintra, en esencia, es industrial, sí. Pero los estatutos de la Canacintra nos permiten agremiar a todo aquel empresario que esté formalmente registrado ante las autoridades. Y ahorita más que nunca, porque nos han pedido mucho cobijo. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Digo, oye, Thor, ayúdanos a promocionarnos. Oye, Thor, traemos problemas de este tipo. Oye, Thor. Y digo, oye, nos le damos. Tú dime cómo le damos. Pero para darles, necesito que escucharlos y que ustedes me digan por dónde me voy, qué necesidades tienen. Porque cada sector, cada giro, yo me pudiera considerar, yo me pudiera considerar experto en lo industrial porque tengo más de 25 años trabajando. Yo empecé con mi papá. Y ahora sí que, no es por decirlo, pero pues de las pymes y de la industria en fuera desde que creció la maquila, nosotros fuimos proveedores de la maquila desde aquellos años. Entonces, pero hay muchos sectores industriales y no industriales. Entonces, cuando vas con ellos, Guillermo, te das cuenta de infinidad de cosas, ¿no? Entonces, yo les digo, miren, mi negocio, como Canasintra, no es que ustedes me paguen una cuota para agremiarlos, no. Yo tengo que generar algo para ustedes. Si ustedes no se ven un beneficio al final del camino, pues no me interesa que se agremien, ¿verdad? Ahorita, lo que más, la campaña que te quería comentar es la campaña de Consumo Local, Consumo Juárez. Que tu dinero se quede en Juárez. Que en lugar de comprarte una hamburguesa de una cadena internacional, pues te compres una del hamburguesero amigo tuyo que le eches la mano, que si al parquero le vas a pagar dos o tres pesos o cinco pesos, pues dale diez pesos, hombre, no te cuesta nada. A la medida de tus posibilidades, claro, hay gente que no podrá, hay gente que sí podrá, ¿verdad? Entonces, al tortillero, hombre, al tortillero del barrio, hombre, que tenemos muchos tortilleros agremiados a la canacintra. Es un sector que ya casi desaparece precisamente por las grandes cadenas. Por las grandes cadenas y porque el insumo principal que es la maseca, Guillermo, les ponen una recia pero fuerte, no les dan condiciones como otras cadenas comerciales para que ellos puedan comprar como debe de ser bien su maseca. Lo que necesitan para producir. Ajá, que dependen mucho de la maseca. Entonces, yo he promulgado mucho eso. Hemos subido a hacer varios spots. Invitamos ahí a varias personalidades del ámbito deportivo y del ámbito social y vamos a hacer a grabar más spots tanto de gente famosa, por decirlo así, pero también empresarios y de gente que se quiera sumar y se trata de hacer una campaña bonita y sumar a otras cámaras, a otra gente que se sume y que se le dé vuelta al dinero y que se quede el dinero en pares, hombre. Es lo que más necesitamos. Que se quede el dinero. Pues esa campaña, yo ya me tocó ver ahí cuando presentaste el video en las redes sociales, está excelente. Estás precisamente viendo, no nada más por el sector industrial, estás viendo por toda la economía. Me gusta tu filosofía de unir a inclusive otras cámaras sin que no quieres tú ser el que salga en la película o en la foto solo, sino yo creo que es momento de unirnos como sociedad, como sector empresarial, sector productivo y buscar esas condiciones. Desgraciadamente, ahorita yo veo que el gobierno cada vez piensa menos en cómo hacer productivos en las empresas. Lo que piensa es cómo cobrarles impuestos, que ahorita vamos a tocar el tema fiscal, pero no cómo darles las condiciones para ser productivos, para que los negocios sean rentables y en base a esa rentabilidad pues me paguen más impuestos. Ahorita lo que buscan es cobrar impuestos, no sé cómo le hagas, en lugar de generar condiciones para que sean rentables y productivos y eso es algo que, bueno, al sector empresarial, a todas las cámaras, pues les toca trabajar en eso y no lo pueden hacer solos, no lo puedes hacer tú solo, no lo pueden hacer tus agremiados solos, se tienen que unir, tienen que hacer cadenas de compra, cadenas de consumo, a lo mejor para obtener, por ejemplo, como decías ahorita, las tortillerías, pues a lo mejor una compra en volumen entre todos podría ser una solución, pero eso no lo va a hacer una persona que está teniendo su tortillería 10 horas al día y no tiene chance de buscar y el hecho de que ustedes los agrupen y les ayuden a darles esas ideas y esas facilidades, pues es lo ideal, ¿no? Sí, es parte de lo que tenemos que hacer, Guillermo, trabajar con todos esos giros, así le llamo yo, giros o ramas, le llamamos o representatividad de la cámara y poderlos agrupar para empezar a detonar proyectos, te digo, uno no es todólogo, ¿verdad? Pero sí tiene ese alcance, ¿verdad? O sea, entonces hasta agruparnos, ponernos de acuerdo y es por eso que ahorita más que nunca, insisto, nosotros como empresarios, como pymes de los diferentes giros, entonces de todo, tenemos que agruparnos y trabajar en conjunto y siempre les digo, tenemos que llegar a una madurez empresarial, hombre, para todo sale el sol, no nomás para uno, para todo sale el sol, pero si no nos agrupamos de esa manera, no nos va a pegar más fuerte esto, nos va a pegar muy fuerte. Pues es un trabajo difícil, qué bueno que como cámara lo estás viendo de esa manera, vamos a empezar a tocar el tema, ¿cómo se pueden afiliar? ¿tienen algún correo, alguna página, algo para que empiecen a que, porque te han hicido algunas preguntas de cómo afiliarse a la cámara, ¿qué le podrías ahí, qué le podemos decir? Sí, mira, ahorita, mira, la cámara está abierta, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Canasintra Juárez, en el Facebook o Cámara de Industria, en el Facebook, este, si le ponen ahí en Google, Canasintra Juárez, ahí te va a arrojar la página y te va a arrojar los números, este, si quieren, así, una dirección directa de email, este, asistente arroba canasintrajuárez punto org punto mx o a mi correo, mi correo personal de la, de la, de la Canasintra que es presidente arroba canasintrajuárez punto org punto mx y yo encantados de la vida les, les mando información para afiliarse pero junto con eso a mí me gustaría eso solamente es un formulario donde dice te pide los datos de la empresa básicamente tu, pues tu RFC, tu giro, cuántos empleados tienen y todo eso y por medio de un tabulador que nosotros tenemos es como se te cobra una cota anual pero como dije nuestro negocio no es ese, una vez que nosotros tenemos ese formulario lo ideal es que nosotros vayamos a visitarte, vayamos a ver qué estás haciendo, vayamos qué necesidades tienes y buscar la manera de poder de generar algo, de ayudarte, de ver qué se puede hacer en conjunto, ¿verdad? Y ya después ya vámonos y afílate y vamos a darle y parte de eso pues es también buscar otros beneficios como presentarte a tus empresarios del gremio que siempre tú sabes que el conocer a gente de otros giros siempre te va a poner en otro nivel de conciencia en otro nivel de entendimiento las redes empresariales, ¿no? Sí, vas a emprender a lo mejor tú haces el negocio con este cuate a lo mejor no y se te abren otras oportunidades. Muy bien, vamos a ir a una pausa y ahorita vamos a regresar ya con el tema del SAT de lo que está haciendo y las invitaciones que está mandando y cómo estamos ayudando vamos a un corte y regresamos con eso. Ya por ahí ahorita me estaban preguntando de cómo se afilian de cómo afiliarse y dijimos eso es bueno, ¿ah? Sí, ahí estamos trabajando ahí con un flyer ahí de afiliación nomás, Guillermo, para ver todo ese tema porque sí tenemos que ser más agresivos con las afiliaciones, ¿verdad? Pero te digo pues también no te creas, está pesado, tú conoces, has trabajado en cámara muchos años y tú sabes que no tan fácil, si no le ven un beneficio al empresario porque tú sabes que ahorita las cámaras a lo mejor tú tienes otro punto de vista, si no haces cosas diferentes pues están bien desgastadas, hombre, porque lo han visto como el cuate que llega ahí como un trampolín político. Entonces, si no le vendes al empresario realmente un beneficio, siento que va a ser muy difícil que agremies a empresas, ¿no? Es que yo lo que aprendí un poco es que las cámaras te van a dar dos beneficios, el tangible rápido que a lo mejor le vas a ayudar con trámites, le puedes ofrecer un descuento en algunos trámites que puedes gestionar con el municipio, etcétera, el simple hecho de que no estén dando vueltas a hacer trámites y demás, ya con eso se paga la afiliación, recuperas lo que aportaste y ese es a lo mejor el más sencillo, puedes ir a algunos cursos con alguna tarifa preferencial o sin costo porque eres agremiado de cámara y ahí es cuando empezamos nosotros como empresarios a desaprovechar porque ahí están las instalaciones, ahí están los cursos, ahí está todo eso y luego uno, no tengo tiempo, no me fijé, empiezan con los pretextos y lo desaprovechan. Y luego ya el tercero que es ese punto que estás tocando que son las redes empresariales, que empiezas a hacer relaciones, que empiezas a ver que la competencia a veces no es mi enemigo, a veces me puedo juntar con la competencia y podemos producir mejor, podemos acceder a otras compras, a otros proveedores, a otros clientes porque a veces nada más nos vemos como enemigos, ¿no? Como enemigos, pero no es cierto, o sea, claro, tenemos que cuidar nuestra estrategia, nuestros puntos que nos van a hacer competitivos y diferenciadores con mi competencia, pero también juntos podemos trabajar en muchas cosas. Ya estamos al aire nuevamente, estamos aquí ahora con Toro Salayandía que es presidente de Canasintra, Ciudad Juárez y estamos platicando de la problemática que tenemos aquí en la frontera y no nada más en la frontera, en todo el país para que los empresarios locales, los empresarios nacionales puedan sobrevivir después de este cierre de negocios, de este pues apagón comercial que hay, Como podríamos llamarle en donde pues muchos no van a poder levantar la cortina pasando esto. Fíjate, yo distribuyo un software para restaurantes. Ya ahorita ya tengo una lista grande de restaurantes que me dijeron ya no vamos a abrir. O sea, porque se renuevan en algunos casos mensualmente, en algunos otros casos se renuevan anualmente pero ya cuando estuvimos hablando ¿sabes qué? Pues es que ya no voy a abrir, ¿no? Entonces, y es un sector que pues está muy muy golpeado ahorita de los restauranteros. Muchos supieron hacerla con la estrategia del servicio a domicilio, de las redes sociales, de todo eso que ahora las empresas tienen que adaptar y que a lo mejor habían pensado en adaptar la tecnología para pues más adelante hago mi página, más adelante tomo pedidos por internet. Ahorita lo tuvieron que hacer que eso es otro punto importante en donde creo que también como cámaras y como comerciantes pues nos podemos ayudar mucho, ¿no? Sí, bueno, esto de la pandemia bien lo dices, Guillermo, vino a acelerar todo lo que es el e-commerce, toda la digitalización, todas esas nuevas formas de trabajar, todo eso del home office, este, eso lo va a venir acelerando y tenemos que enfrontar y ver esa realidad. Creo que en México, a nivel México, a nivel cultural, no tenemos esa cultura de trabajar de un home office, este, todavía, claro, hay ciertos giros que se prestan más para eso, como el de ustedes que es contable o de aduanas o todo lo administrativo, sí, pero la cultura mexicana es de que tienes que tener al supervisor ahí enfrente de ti para que hagas la chamba. Entonces, desde el punto de vista cultural, sí, pues podríamos tener las computadoras nuevas con, con haciendo esto de Zoom, haciendo todo esto, pero, pero nos va a costar trabajo, yo pienso, y, y sí tenemos que adaptarnos a eso porque sí viene eso muy fuerte. las empresas ahorita tenemos que trabajar en eso, yo he estado viendo la manera de ver qué manera, ahí, por ahí, el gobierno del estado trae un programa muy fuerte de digitalización de pymes, no me he involucrado tanto, este, no sé bien exactamente, pero eso es importante, pero lo que yo he dicho siempre, que tiene que ir a la mano ahorita de cómo hacer de que la, de la que empresario ahorita, como bien lo dijiste tú, pues es que hay empresas que no van a poder abrir, pero las que están ahí como que queriendo abrir, que tengan trabajo, porque ahorita no hay demanda, o sea, ahorita no hay dinero, la gente no está gastando, entonces es por eso también la invitación de que a la medida de lo posible nosotros podamos, pues vayamos y consumamos, ¿verdad? Pues sí, oye, este, ese es un reto que tenemos como empresarios que, que hay algunos que ya lo están aprovechando, algunos están dando cuenta de que se están topando con pared, con las aplicaciones internacionales que están utilizando de, por ejemplo, la comida, este, donde todo, después de todo lo que les cobran por el uso de esas aplicaciones, pues se están dando cuenta que a lo mejor no era la solución y están buscando soluciones locales, eso es bueno, eso podrá ser un detonante para algunas aplicaciones, algunos restaurantes, ya vi que están generando sus propias aplicaciones, ahora sí que sin ser gol, por ejemplo, el sistema nosotros que manejamos te hace los pedidos directos sin ningún intermediario, entonces tenemos que buscar y adaptarnos contra eso, y luego viene la parte fiscal, en donde ahora se crea un nuevo régimen, el mes pasado prácticamente empezó para el comercio electrónico, donde viene un nuevo impuesto, no un nuevo impuesto, porque al final de cuentas es el mismo impuesto, sino la base de cómo se cobra ese impuesto, que yo creo que en el fondo está bien, porque, ¿qué estaba sucediendo? que mucha gente estaba trabajando a través del comercio electrónico, pues desde su casa, hasta la fecha, yo tengo conocidos, o me han llegado preguntas, porque me han pedido asesoría, de que venden productos electrónicos y les pagan vía Paypal, y el dinero ahí está, no está en el sistema financiero, entonces no está detectable todavía por el SAT, y dicen, oye, ¿y cómo saco mi dinero? Pues, bájalo y paga tus impuestos, haz una factura y lo puedes pagar, entonces todos estos negocios estaban siendo una, o están siendo una competencia, no desleal, sino dispareja, porque yo no puedo dar las mismas condiciones, cuando yo tengo que pagar IVA, tengo que pagar ISR, que alguien que está trabajando es de su casa, que trae la mercancía de China, que a veces ni siquiera le importa, y luego ahí te la entregas, ¿no? Entonces, es difícil, pero bueno, tenemos que buscar, y ahora con el acercamiento con las autoridades fiscales, pues que las reglas sean parejas, quiero comentarte que el día de hoy, nosotros aquí en la oficina recibimos más o menos como seis o siete correos a los buzones de clientes, donde los están invitando a revisiones del 2017 a la fecha, entonces, ahorita hay una campaña muy fuerte de la autoridad, en medio de esta crisis económica, que no sé si voy a abrir mañana, y todavía me están empezando a hacer, por ejemplo, tengo, es un cliente que es, es un jardinero, jardinero, o sea, hace para los fraccionamientos grandes, se encarga el mantenimiento de los parques, entonces, jardinería, pero de buen tamaño, de buen tamaño, sí, imagínate, él trabaja por temporadas, en invierno, pues prácticamente se muere ese servicio, y en verano, pues crece, bueno, pues le están haciendo un requerimiento para que aclare por qué sus ingresos se disminuyen en ciertos meses y en otros meses no, y le están invitando a que realice las declaraciones correspondientes porque disminuyó sus ingresos, o sea, en este momento me estás haciendo, cuando yo debo estar preocupado por pagar la nómina, por atender a mis clientes, me estás haciendo que me vaya a mi papelería, te demuestre que mi giro es, así es, o sea, creo que las autoridades a veces no nos entienden por completo, y bueno, lo que vimos que ha llamado mucho, o nos han llamado a mí en lo personal, ya me llamaron varios, que ahorita el SAT pues no está atendiendo al público en sus oficinas al 100%, entonces platícanos de cómo viste esta reunión que se tuvo con Gil Calles, el administrador local de Hacienda, cómo lo viste, qué crees que nos pueda ayudar, qué seguimiento has visto de eso. Sí, no, pues de antemano de lo que hablas, Guillermo, pues sí sale un tema muy, muy importante y precisamente por eso tocamos base y te agradezco que nos hayas acompañado, ahí estuvimos el viernes pasado y una de las preocupaciones, bien tú lo sabes, que estás ahí muy directamente la cuestión fiscal, ha sido las cuestiones de la renovación o de la actualización de la famosa FIEL, ¿verdad? que se ha batallado que se ha batallado mucho ahorita por toda esta cuestión de que tenemos que cuidar la sana distancia o de que no hay la suficiente infraestructura, etcétera, etcétera, de que es un dolor de cabeza hacer las citas, ¿no? Tuvimos un acercamiento ahí con mucha apertura, muy amable el licenciado Calles que es el administrador en jefe actual aquí en la administración del SAT aquí local y bueno, él se comprometió con el empresariado muy puesto a que nos podía poner un centro de apoyo en la misma Canasintra, un centro externo para que nosotros con nuestros agremiados o nuestros empresarios aunque no sean agremiados o sea, están bien invitados, ¿verdad? Nuestro compromiso es con el empresariado y con todo con toda la gente que traiga una idea ahí y poder escucharlos y poder ver a ver en qué por lo que se les puede ayudar. Ellos como SAT están dispuestos a que poner un centro ahí de de registro o de ayuda o de actualización de todos esos temas de la FIEL el único requisito que nos pidió es que mínimo sean 70 empresas o 70 empresarios y en eso estamos entonces vamos a lanzarla ya la 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 ahora sí que la convocatoria a ver quién quiere quiénes traen ese problema y invitados y totalmente todo es abierto al público en general no tienen que ser agremiados a la a la Canasintra si traen ese problema de actualización o de o de que tienen que generar su FIEL o cosas de ese tipo este acérquense apúntense ahí estamos haciendo la lista estamos haciendo el roster para que para que ya al momento ellos lo presentamos al administrador aquí está administrador y en una semana nos pone un módulo ahí tal fecha empresa fulana de tal a las 3 a las 8 de la mañana tiene cita a las 9 tiene esta otra empresa tiene esta cita y así sucesivamente ¿no? fíjate que ese en lo personal creo que fue una muy buena apertura del administrador ahorita si tú entras para tramitar una cita para la FIEL no hay citas este mes ni el mes que entra y es algo que a veces no concibo ¿no? ¿cómo es posible que yo necesito tramitar mi FIEL para crear una empresa y pagar impuestos ya sea para ser como persona física o como persona moral y no hay citas entonces quiero entrar a la formalidad y no puedo entonces ¿qué hago mientras me muero de hambre? o sea tenemos que trabajar o te avientas a la informalidad como aviento a la informalidad desgraciadamente a veces el negocio que traigo en manos pues es venderle algo a una empresa no sé a tu empresa ¿no? tú no me vas a pagar si no te mando una factura claro o sea no hay forma de que me pagues entonces ¿qué va a pasar? que si yo no doy esa facilidad para que las empresas estén en el comercio formal pues entonces van a dejar de crecer y se van a dedicar de changarreros es que eso es lo que están generando o sea por un lado si quieren meterlos en cintura y quieren este recaudar más por alguna manera decirlo bien lo dijiste ahorita Guillermo que la base del cobro de de lo de esto de toda esta cuestión del e-commerce de toda la cuestión esta de comercio electrónico se les ya va a empezar a cobrar que está bien ¿verdad? pero por otro lado tienes todas estas deficiencias o todas estas incongruencias y lo único que hacen es que se desalientan al que quieren formalizarse y esto lo que está trayendo es que va a crear más informalidad hombre y así como van a meter al redil al comercio electrónico pues también hay muchos este hay muchos giros que también falta que los metan al redil a que paguen impuestos y lo mencioné ahí lamentablemente así es no hay una cultura también de pagar impuestos hombre no hay una cultura porque no lo ven reflejado es al ciudadano de a pie no ver reflejado en calles en mejores escuelas en mejores patrullas en mejores policías entonces te digo híjole es que y luego el gobierno que tenemos ahorita en lugar de dar los incentivos fiscales a los empresarios y eso pues no o sea tú sigue apoyando tengas o no trabajo tú sigue poniendo tú sigue pagando ¿no? así es es triste tocaste un tema ese día importante que me gustó mucho esa visión que tienes de los nuevos startups de los nuevos emprendedores que hay muchos chavos que que están empezando por su cuenta inclusive por un proyecto escolar que terminan viendo que puede ser un negocio y a veces creo que desaprovechamos esa pasión de la juventud la pasión de tener una idea y decir este negocio se va a funcionar últimamente he estado conviviendo con un joven que se fue por un intercambio a Alemania a estudiar este y ahorita ya ya él se certificó allá en el idioma alemán y ya ahorita está haciendo un app que ya está por sacar está atorado precisamente porque no sabe si darse de alta en México o darse de alta en Estados Unidos que yo creo que por allá va a ir para poder vender su aplicación de aprender el idioma alemán y fue un chavo que se le prendió el coco que con su certificación y sus amigos de allá empezó a hacer un app para que aprendas alemán ahorita que está muy de moda en muchos sectores están jalando gente a Alemania que les hace falta mano de obra entonces que triste es ver que los muchachos pues están buscando sabes que pues me voy a dar de alta en Estados Unidos sobre todo nosotros que estamos aquí en la frontera me voy a dar de alta en otro país porque aquí en México no puedo darme de alta aunque quiera no puedo porque no hay citas por ejemplo entonces es peo ese entonces en resumen en esta parte antes de ir ahorita a la otra pausa quienes nos están escuchando si saben si tienen algún problema que no pueden tramitar una una cita para su fiel ya sea porque se venció nos están nos comentaron ese día que ya hay un programa para si tienes menos de un año vencida la puedes renovar a través de esa aplicación siempre y cuando tengas la clave y la información para renovarla mucha gente no la tiene entonces tiene que acudir a una cita si es una de nueva creación o tienes más de un año vencida entonces tienes que acudir físicamente a renovarla fiel entonces contacta aquí a Canasintra a través de las redes sociales a través de este video está en Facebook ahí se va a quedar aquí nos puedes dejar un mensaje para agendar una cita vamos al corte y luego ya regresamos con el último segmento listo listo si fíjate este chavo me estaba diciendo porque me preguntaron algunas cosas y yo estaba viendo por el lado americano y dice no se me hace que me voy a dar de alta en los unidos dice pues el app la pueden descargar y no hay ningún problema y que triste que tengan que hacer eso si no pues es que si pues mucho talento se ha ido Memo tú bien lo sabes muchos chavos también que tienen la posibilidad de irse de Juárez una vez que se gradúan o que terminan una parte de sus estudios aquí en Juárez se te van se te van porque no hay arraigo ¿tienes este sección junior por decirlo de alguna manera? no no hay fíjate los últimos presidentes que estuvieron trataban trataban de alguna manera de echarlos a volar pero nunca pudieron y pues tú sabes que los chavos ahora son difíciles o sea no tan y más y si no ven un objetivo algo algo en específico es difícil yo les dije sí yo quiero hacerlo pero no veo todavía cómo o sea cómo llegarles para poder que realmente funcione pues sí o sea que no se convierta en un en un club social en un club social es lo que se y se convierte en la borrachera y eso en cualquier lado lo pueden hacer ajá entonces en eso se han convertido los este los comités o los este jóvenes empresarios de las cámaras eso es lo que yo he visto a lo mejor tú tendrás otra experiencia pero es un semillero sí no es una oportunidad claro y hay que ver la manera de cómo llegarles de esa manera y yo creo que a lo mejor por ahí va también la cuestión de lo que hablamos o de pues que sí que son chavos que traen esa idea que traen nuevos negocios nuevas tecnologías pero desde el punto de vista legal y fiscal pues también tienen que tocarlo me explico porque no saben digo no voy a hacer lana y así y así y así sí es que pagar impuestos compadre y los impuestos ajá y luego cómo lo vas a sacar cómo te lo vas a gastar exacto digo que me decía esa persona ahora dice oye pues es que yo he estado vendiendo pero tengo el dinero en paypal pero cómo lo bajo tienes que dar de alta una cuenta una cuenta de banco oficial y ahí tienes que declarar ese dinero o todos los que venden y que dicen depósitame en el Oxxo ¿no? y creen que no lo creen que no es un banco y no los van a detectar y pues sí está está difícil ahí sí sí ¿no? pues en cuanto entra pues está fiscalizado ¿no? está detectado pues pues es un reto ya estamos nuevamente al aire en el último segmento estamos platicando con Tor Salayandía es presidente en turno de la Canasintra pues le tocó él empezar ahora en febrero le tocó empezar con esta crisis con esta situación diferente pero yo siempre he pensado que las las cuestiones como ahorita que te tocó un reto te tocó algo duro algo o sea hace que saques la casta como dicen ¿no? hace que te tengas que no que no navegues así nada más como que pues sí soy presidente me la llevo a toda como muchos casos y en muchas cámaras sucede este pero ahorita tienes un reto muy grande que te tiene que hacer pues echarle todos los kilos y lo bueno es que lo estás haciendo te digo pues ahí nos seguimos en las redes sociales me gusta mucho la iniciativa que estás haciendo de visitar a las empresas y ver sus necesidades específicas y por lo que vi el otro día creo que eres de los que agarra el teléfono y en ese momento tratas de resolverle algún problema ¿no? o de tú no lo vas a resolver pero a lo mejor vas a hacer que es la función de la cámara el enlace para poder ayudarles ¿no? esa es la función también de la cámara sí Guillermo bien lo dijiste mira es un trabajo si realmente quieres hacer las cosas bien es mucho trabajo lo que se tiene que hacer y te digo las cámaras están para eso precisamente para representar esos intereses de la iniciativa privada ¿verdad? y yo siempre la bandera que agarré y reestructuré y agarré mis ideas como yo las entendía porque mi intención sí es hacer las cosas bien ¿cuánto voy a durar ahí? no sé yo puedo estar un año ahí con una opción a reelegir un segundo y una opción a reelegirte un tercero y ahí ya se te acabó el baile ¿verdad? pero una de las cosas más importantes que hacemos con esta reestructuración que hice es básicamente fueron tres cosas ¿no? una que yo siempre digo mucho es defender defender los intereses de la iniciativa privada ante las instancias de gobierno en diferentes casos ¿no? como en la cuestión fiscal en la cuestión de los pagos de todo lo que se ve como ahora de la CFE ¿no? que está subiendo que no dejan las energías limpias avanzar y cosas de ese tipo ¿no? una cosa es defender nuestros intereses de la iniciativa privada ante el gobierno ¿no? y más ahora por todas estas cosas que se ven otra de las cosas que hacemos es conectar así lo llamamos y conectar ¿conectar qué? conectar empresarios con empresarios aprender de otro empresario ver en qué manera podemos hacer negocios saber que el licenciado Guillermo Soria se dedica a las cuestiones fiscales pero también tiene su cuestión de tecnología saber que fulano de tal se dedica a esto entonces cuando vas a tirar el panorama de esa manera pues puedes tú también abrir otro tipo de panorama y las amistades tú sabes cuentan mucho y sobre todo cuando haces una bonita amistad que saben cómo trabajas puedes hacer negocios ¿no? pues te felicito en esa parte no quiero desaprovechar para volver a invitar a quienes tienen un problema ahorita con la fiel hay que lo que ya se obtuvo hay que aprovecharlo hay que sacarle jugo entonces si el SAT está pidiendo por lo menos 70 empresarios para poner un módulo no sé a mí ya yo creo que llevo como unos días que me contactaron en estos dos días buscando que les ayude para agendar esa cita entonces creo que con que nos nos manden su correo su contacto van a necesitar por lo que nos dijeron ahí pues el RFC su nombre y un correo para que agendamos la cita esperemos que se junten y que se sobrepasen esos 70 yo creo que por la necesidad que hay si se le da la correcta difusión se van a sobrepasar ¿no? que ahora que las autoridades y el personal del SAT pues se dé abasto ¿no? porque por los tiempos que dijeron que se manejaba entre cada uno pues va a estar interesante atender a todos estos quizás ahí los vas a tener de planta ¿no? en tiempo pero es bueno sabes también que sería muy padre y que ya lo prometieron es la parte de la capacitación al sector empresarial por parte del SAT entonces si se logra ese taller que como dijeron primer taller enfocado al RIF pero con la parte de la nueva el nuevo régimen de tecnologías de comercio electrónico pues va a ser muy importante porque es un empezar y tú tocaste ese diálogo muy padre el civismo fiscal si se logra también platicar o ir sembrando ese civismo fiscal no nada más en los talleres que den el SAT sino en los otros talleres que ustedes como cámara den en donde veamos el beneficio de estar de dormir tranquilo no sé si les ha pasado que de repente se atrasa uno con los impuestos en estas fechas y demás pues no, no está tranquilo no, no es una bronca Guillermo es una bronca es una bronca y tenemos que estar conscientes o sea como bien lo dijiste o sea tenemos que saber también que el tener una empresa que tener normalizar que sí podemos hacer muchas cosas sí pero también tenemos obligaciones y tenemos que llegar a esa cultura también de cumplir con nuestras obligaciones y al final del camino Guillermo la persona que cumple con sus obligaciones que da más de lo que tiene hace de su vida un paraíso eso tú lo sabes en cambio cuando eres una persona que se la pasa quejándose que se la pasa exigiendo que se la pasa pidiendo se la pasa ahora sí que viviendo en su vida en un infierno es que bueno que tienes esa mentalidad y que esa mentalidad que tú creo que tienes en los negocios en la vida personal la estás llevando a la cámara que quieras transformar la cámara en ese sentido en donde todos los que se afilien como que está la invitación abierta como cámara puedes afiliar a cualquier giro quizás tu única limitante es el CIEM porque el CIEM tiene algunos sectores que están divididos por cada cámara pero aún así yo sé que Canasintra es la que más sectores tienen el CIEM autorizados entonces pero independientemente del CIEM la cámara el afiliarte a una cámara es como estar en un club de empresarios en donde vas a encontrar amistades pero con esas amistades también puedes encontrar relaciones de negocios puedes encontrar proveedores puedes encontrar clientes y la fuerza ante la representatividad que ahorita tú estás haciendo con las autoridades con otra industria por ejemplo con el sector con IMEX con el sector maquilador donde pues alguien yo quisiera exigirle que me pagaran en 30 días pues cuando me van a escuchar si quieres hay muchos proveedores en la línea ¿no? que siguen eso que estás haciendo está muy padre entonces seguir invitándolos nos quedan 5 minutos ¿algún otro proyecto algo que quisieras que la gente se sumara con ustedes la campaña para los que nos oyeron con lo que empezaste a platicar de Consumen Juárez Consumen Local ¿cómo podríamos ayudarte con esa campaña? Sí, mira pues primeramente Guillermo pues yo lo estoy como le digo se trata de sumar entonces si ustedes me hacen el favor de esos spots que yo que yo he grabado pregrabado ayudarme también ustedes a compartirlos con sus cuates con sus redes en sus redes sociales en sus medios eso nos ayuda mucho tenemos que medirlo claro este con el número de realmente de alcance que ha tenido este ha sido difícil este tenemos que generar datos si no tenemos datos y no los medimos pues ahí va a estar la información pero si no lo analizas no sirve de nada me explico pero sí te digo esta es la primera parte de spots vamos a ver cómo caminan tenemos que sumar a más actores y otra vez la campaña se trata de que el dinero que se gaste en Juárez se quede en Juárez de alguna manera un ejemplo muy sencillo y lo dije el que cómprale al burrer hombre cómprale al café de tu cuate cómprase lo mejor en lugar de una cadena americana la carne seca si te gusta a mí que me encanta la carne seca tú vas a una a una tienda de conveniencia agarra la carne seca y hay a lo mejor de dos o tres pero agárrala que volteala y ahí dice echa en Juárez en el barrial o qué sé yo donde sea pues compra eso hombre también está muy buena aquí nos está escuchando estoy viendo Jorge Zamora que es precisamente tiene una empresa de carne seca Zamora que vende en las tiendas de autoservicio así que pues ya le hiciste un gol cómprale cómprale a él que se dedica a vender carne seca y es de la localidad y tiene sus empleados y está formalizado ve a la tienda de conveniencia y compra esa carne seca hombre no compres la de la que viene de Chihuahua o la que viene de Nuevo León o Nuevo León exacto cómprala de aquí eso se trata y que le des vuelta el dinero el dinero que le pagues a él él para que pague sus empleados pague sus impuestos y luego pague para comprar otros insumos al que le puso una remodelación ahí en su en su en su en su fábrica de hacer carne y ese cuate que le pagó para hacer la remodelación de hacer carne este le dio a su hijo probablemente dinero porque trabaja en la maquila para el camión y así se empieza a mover la economía ¿me explico? entonces ese es ese es el ese es el el fondo del consume local consume no nomás es de que compres por comprar ¿no? a tus medidas de tus posibilidades compre lo local ok ya nada más para cerrar mucha gente tenía la idea de que CanoSintra era únicamente para las grandes talleres grande industria de transformación este maquiladoras nos quitamos esa imagen entonces con ustedes puede entrar el que quiera hacer algo por Juárez el que quiera que le vaya bien su negocio o sea cambian esas reglas o sencillamente las vas adaptando a las necesidades mira es una combinación de las dos cosas Guillermo mira por la pandemia me han buscado mucho el cobijo de la cámara este como te decía al principio la cámara en esencia es industrial y cuando me refiero a industrial es que tengas un proceso productivo el que sea el tortillero que de una de la masa ya sale la tortilla el restaurantero algo industrial una transformación esa es la esencia de la cámara pero por los sectores que tenemos y por los estatutos puedes abarcar a todo el empresariado eso es por un lado y ahorita por las condiciones de la contingencia del COVID pues la economía bajó y andan buscando cobijo y está la cámara abierta a las puertas para poder ayudarles eso es una y la segunda es que yo como como presidente ahorita en turno yo sí traigo la idea de aportar lo que yo pueda para el bien de la comunidad empresarial iniciativa privada en todos los sectores no traigo una intención política no traigo una intención de hacer el salto no no es más yo quiero hacer las cosas bien dejar dicho bien cómo se está trabajando dejarlo bien asentado y que se vea una idea diferente de cómo trabajar esa es mi única intención que lo pueda lograr no sé pero bueno esa es la intención vas por buen camino estás haciendo muchas cosas que están marcando diferencia estás dejando tu huella te felicito en ese sentido vas a ver que se van a lograr muchas cosas tenemos que cerrar el programa entonces dejamos vamos a dejar en este post los datos de Canasintra para quienes necesiten hacer una cita por lo pronto para la fiel que urge ahorita ya ahorita me escribió otra persona entonces que nos pasen sus datos para hacer este listado y los que se quieran afiliar que yo creo que hacen falta gente que se remangue las mangas y se ponga a trabajar en el beneficio de Ciudad Juárez así como lo están haciendo ustedes te felicito por ahí nos vamos a ver más seguido y pues vamos trabajando por Ciudad Juárez gracias por estar este tiempo con nosotros tú que andas todo el día ocupado también tienes que dedicarle tiempo a tu negocio si no pues como verdad pues sí tenemos que trabajarle también Guillermo porque la cámara pues es un puesto honorable tú sabes es de honor ahí no reciben ni un salario tú es porque al revés te cuesta te cuesta hay que meterle exactamente bueno muchas gracias de veras por el tiempo vamos a trabajar en esta quienes necesiten la fiel por lo pronto porque hay que tener éxito en cada acción que se va llevando para que vayan creciendo estas acciones gracias a quienes nos están escuchando esto es todo este día recuerden que esto no es personal son solo negocios y nos seguimos escuchando por estos medios gracias Guillermo gracias a todos agradecemos gracias Alex y gracias Guillermo